En Madrid, ¿de dónde, Laura? La Alcolcón. De Algete. Del barrio de la Ilipa. San Blas. Todo el valle cubierto de verde y de ahí el nombre de la isla. Irlanda, que significa Esmeralda. El museo más visitado del mundo. El museo del Titanic. Uno de los camarotes de primera clase. El Ayuntamiento de Belfast. Me parece un castillo. Bueno, por dentro es precioso el ayuntamiento, ¿eh? ¡El Deloria! De Regreso al Futuro. Castillo de Belfast. Castillo del siglo XIX. Es el hotel más bombardeado del mundo. Pues estas piedras son los restos de una actividad volcánica. Más de 40.000 columnas. En esta zona ponen un autobús, que es el autobús SOS. El autobús de los borrachos. Sacan té, café y pan con mantequilla para la gente que sale de fiesta los fines de semana. Si les digo que estoy en la ciudad en la que hace más de 100 años se construyó el Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, y que además aquí tuvo lugar un gravísimo conflicto armado entre los años 70 y 90 que provocó la muerte de más de 3.500 personas, les estoy hablando, sin duda alguna, de Belfast, la capital de Irlanda del Norte y uno de los lugares más desconocidos de Reino Unido. Así que ya saben, si quieren descubrir la interesante historia de esta ciudad, no se pierdan madrileños por el mundo, en Belfast. Cuando Rocío llegó a Belfast supongo que no se imaginó que acabaría viviendo aquí. Desde entonces han pasado 21 años. Soy yo, encantada. Lo primero Rocío de Madrid, ¿de dónde? Del barrio de La Ilipa. Y cuéntame que te veo rodeada por tu familia, entiendo, preséntame. Estos no sé dónde han salido. Se te han pegado, ¿no? Se te han pegado ahora. Esta es mi familia, sí. Preséntame, a ver, cuéntame. Pues mira, aquí está mi marido, Marc. Marc, encantada. Marc. Mi pequeñita Lorena. Y esta es Analia, mi niña mayor. ¿A qué se dedica Marc, tu marido? Marc es profesor de autoescuela. Ah, mira. En un principio vine por los estudios, porque vine aquí a hacer prácticas de turismo. Sí. Y conocí a Marc. Ah, o sea que te has quedado por amor. Claro, me he quedado por amor. Por el tiempo no ha sido, eso está claro. 21 años juntos, 17 años casados. Casados. ¿Tú qué estudiaste en Madrid? Pues yo en Madrid estudié turismo. ¿Sí? En la escuela... De la Casa de Campo. De la Casa de Campo, sí. Vine aquí a un hotel, vine seis meses a hacer prácticas y Marc estaba trabajando en el mismo hotel. Ah. Y ahí nos conocimos. Y ahí surgió el amor. Y ahí surgió el amor, sí. ¿Y a qué te dedicas ahora? Me dedico a enseñar español y arte dramático en una escuela y también trabajo en un call center. Cuando me quedé embarazada de la segunda nena. Sí, de la nena. Cuando ya tenía unos seis meses o así, decidí volver a estudiar. Ah. Y entonces hice arte dramático. Arte dramático, fíjate que vena más artística. Sí. Oye, ¿y es fácil la convivencia de un irlandés con una madrileña o es complicado? ¿El carácter es diferente, Marc? Cuidadito lo que dices, eh. Cuidadito, cuidadito. Por eso es fácil, porque es que tiene que tener cuidadito. Claro, claro. Nos llevamos de maravilla. Esa es la verdad. Tenemos un carácter, los irlandeses y los españoles, tenemos un carácter muy parecido. Muy parecido. Esto es parte de mi pueblo, donde vivimos nosotros, que se llama Bangor. Pues es precioso, eh. Las casitas son espectaculares. Sí, es muy bonito. Son muy caras estas casas. Como en España, cuanto más cerca estás del mar, más aumenta el valor de las casas. Casi 300.000 euros. Porque claro, aquí estáis al lado del mar, pero aquí bañarse no veo yo mucha playa. No, aquí bañarse, pues para empezar, porque hace un frío que te queda, vamos, te congela todo, te quedas pajarín. Y también porque el agua no está muy limpia. Está contaminada porque tenemos el puerto de Belfast. Si miras hacia allí, de lejos, veis que hay una chimenea. Sí, sí. Está toda la zona industrial de Belfast. Oye, tenéis un puerto precioso aquí, eh. Sí, es un puerto muy bonito. ¿Has visto qué barcos tan chulos? Aquí hay mucho dinero. Aquí la gente está muy bien. ¿Sí? Económicamente, sí. Y turísticamente hablando, tampoco esta zona eres muy conocida, la verdad. Lo que pasa es que claro, tienes que tener en cuenta que con todos los problemas políticos que han tenido y todo el conflicto... Sí, con el tema del IRA, sí. ...la gente no ha querido tampoco venir. Y es ahora, en los últimos años, que se ha puesto más de moda, sobre todo por Juego de Tronos. Claro, porque se rueda aquí, en esta zona de Irlanda del Norte. Se rueda aquí. Pues ahora mismo estamos en uno de los sitios más importantes y más interesantes de todo Belfast. Son los Astilleros, que es donde se construyó el Titanic en 1913. ¿El Titanic? Se construyó aquí en Belfast. Aquí, justamente en el mismo sitio donde se construyó el Titanic, se ha construido el Museo del Titanic. Y fue construido con la misma altura del barco del Titanic y además inspirado en el glaciar con el que se chocó. Por eso tiene esta estructura por fuera. Sí, que parece como hielo por fuera. Parece como hielo por fuera. Y el barco se veía, era tan grande, que cuando lo estaban construyendo se veía de cualquier parte de Belfast. Puedes ver aquí por detrás también toda la zona nueva que se ha construido alrededor de este barrio que se llama ahora el barrio del Titanic, el Titanic Quarters. ¡Ay, qué bonito! Bueno, este museo se ha votado el museo más visitado del mundo en este año. ¿Y por qué se construyó aquí el Titanic? Porque en Belfast estaban los astilleros más importantes del mundo. Este museo tiene nueve galerías. En la primera sala se refleja cómo era la vida en Belfast cuando el Titanic se empezó a construir. Se emplearon 35.000 trabajadores para empezar a construir este barco, con lo cual quiere decir que la mayor parte de la población de Belfast estaba trabajando en los muelles. En los muelles, ¡qué increíble! Pues en esta parte podemos ver uno de los camarotes de primera clase. Es una recreación del original. Que podía costar por persona a partir de 26 libras, que serán como unos 30 euros. Claro, que no es nada ahora, pero estamos hablando de principios del siglo XX. Claro. Eso era mucho dinero. Muchísimo dinero, eso era una fortuna. Claro, era una fortuna. Este es un camarote de tercera clase. En estos camarotes, la mayor parte de la gente que se alojaba eran inmigrantes que iban a América para encontrar una mejor vida. Ya. Con unos 8 euros, más o menos, por pasajero. Por pasajero, en tercera clase. Sí, que era más o menos lo equivalente a lo que ganaba un trabajador veterano en los astilleros de Belfast durante un mes. Y el Titanic, aunque se construyó aquí en Belfast, no salió desde Belfast. El barco se trasladó a Queenstown, en Inglaterra. Y de Inglaterra, de Queenstown, iba directamente a Nueva York. Era el viaje inaugural, ¿no? El primer viaje, sí. Bueno, el primero y el último, claro. Y el último. Una cosa muy curiosa es que el aforo de este museo es el mismo que el número de pasajeros del Titanic, que eran 3.547 pasajeros. Pues estas fotos representan a las víctimas del Titanic, la gente que murió. Los 1.500 que murieron, pues menciona a ciertas personas de diferentes clases sociales. ¿Qué pasó? El barco se estrelló contra un iceberg a las 12 menos 20 de la madrugada. A partir de ahí, se hundió. Y entonces, la mayoría de la gente murió por hipotermia. Porque el mar que estaba tan sumamente frío, que no duraron apenas. Cuando vinieron a rescatarlos, estaban la mayoría ya congelados. Porque es que vino a las 4 de la mañana. El primer rescate. El primer rescate. Muy tarde. Claro, demasiado tarde. ¿Y exactamente dónde chocaron con el iceberg? Pues chocaron a 600 kilómetros de la costa de Canadá. Ya muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Ya no quedaba apenas viaje hasta Nueva York. En esta sala se muestra un vídeo real de lo que queda del Titanic. Claro. Que se descubrió en 1985. Sí. Y en el Atlántico Norte, donde está abajo, a 4.000 metros de profundidad. Claro, y ahí sigue. Cuéntame Rocío, ¿dónde vamos ahora? Pues ahora vamos al mercado de San Jorge, St. George's Market. Que es el mercado más importante de todo Belfast. Y uno de los más importantes y más bonitos de todo el Reino Unido. Pues es de finales del siglo XIX. La estructura es muy bonita, sí. La han mantenido exactamente tal cual. Sí, es verdad. Y es muy bonito. ¿Es caro comprar en Irlanda del Norte? El pescado está caro, ¿eh? Fíjate que estamos en una isla, ¿eh? Sí, estamos en una isla. Lo que pasa es que la gente en Irlanda del Norte no le gusta demasiado el pescado. Es más de carne. 18 euros el kilo. ¿Las sardinas a cuánto están? Pues a 6 libras el kilo. 8 euros el kilo. El atún está a 21 libras el kilo. El kilo, que sería como 23, 24 euros el kilo. Estos son algas. ¿Aquí es típico comer algas? Aquí es típico comer algas. ¡Ándase! Lechuguita. A ver cómo están las algas así. Sabe a mar. Coño, como si te comieras en Atlántico. Sí, está fuerte. Está fuerte. ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta una libra. Una libra. Estuvimos en Madrid hace dos semanas. Estuvo en Madrid hace dos semanas. ¿Y te gustó? Muy bonita. Le encantó. Le encantó. Un poco caro, dice. Es más caro que aquí, ¿no? Sí. Dice que el pescado y el marisco en Madrid está caro. Los caracoles de mar. Sí. Están más caros allí. Están más caros en Madrid. En Madrid que aquí. Dice que el vino no. Que el vino es más barato. Más barato y más barato. Dice que bebió demasiado por eso. Demasiado vino, claro que sí. Dile que nos diga a cámara, a ver si puede, madrileños por el mundo, que es el nombre del programa. Pero es esto muy merundo. Muy bueno, así. Lo que es muy famoso aquí es beberse una Guinness mientras comes una ostra. Ah. Una libra veinte y una ostra. Una libra veinte. La patata aquí es lo principal. Es lo principal. Es lo principal. Aquí toda comida lleva patata. A mediados del siglo XIX se produjo la hambruna de la patata porque un hongo destruyó lo que es la planta de la patata, de las cosechas. Entonces la gente no podía consumir patatas, que era el alimento principal de la isla. Entonces cuando el hongo este destruyó la patata, la gente se moría de hambre. Y se murieron dos millones de personas. Eso es muchísimo. Muchísima gente. El resto se tuvieron que marchar. Mucha gente emigró. Claro. Y de ahí vino la gran emigración a América. Claro, claro. A los Estados Unidos especialmente. Sí. Como sitios, por ejemplo, Boston. Está lleno de irlandeses. Está lleno, lleno de irlandeses por esa razón. Ya, ya, ya. Y de ahí la cantidad de irlandeses. Hay muchísimos más irlandeses viviendo fuera de irlanda que en la isla. Que en la isla. Aquí les encanta la música country y la música bluegrass. ¡Ah! Y esto es una banda de aquí, una banda local, que toca este tipo de música. ¿Les gusta mucho la música a ellos? Les encanta. La gente irlandesa es súper musical. ¿Sí, no? Muchísimo. Todos los niños en el colegio estudian música. Es muy obligatoria. Es muy obligatoria. Es muy obligatoria. Y la mayoría de la gente aquí toca un instrumento, canta. Sí. Súper musicales en ese país. Mucho. Pan de cerveza, Guinness. Sí. Estos son como 3,50 euros o así por el… Por porción. Sí, por la porción. Aquí se engorda, eh. A mí me lo vas a decir que ha engordado 25 kilos en estos años que llevo aquí. Pues sí, se engorda. Es que la comida es muy… Es muy contundente, sí. Sí, porque como el tiempo que hace también y luego la gente no se mueve demasiado. Aquí lo que les gusta mucho son las salchichas. Las salchichas, ¿no? Las salchichas les encantan. Por ejemplo, tiene salchichas de cerdo con puerro. ¿Con puerro? Con puerro, sí. Y tienen salchichas con pimienta, tienen salchichas… Bueno, hay salchichas que las hacen con chili, las hacen con Guinness también aquí. El Guinness para todo. Todos son unos 50 kilos de salchichas. Bueno, no es para lo de Sachi. Estamos en mi humilde morada. ¡Uy, qué bonita! Esa es mi casa. Es humilde morada, está muy bonita, eh. Sí, la gente normalmente vive en casas aquí. ¿Más que en pisos? Sí. ¿Te gusta, no, el rojo? A mí el rojito me gusta mucho. ¿Te gusta? El rojo, el color de la pasión. Sobre todo rojo y blanco, ya sabéis por dónde voy yo. Tú eres el Real Madrid, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Yo colchonera hasta la muerte, vamos. ¡Ay, qué atlética! Ya te veo, ya, ya. Mi cocina. Qué bonita es. Aquí es donde pasamos la mayoría del tiempo. Sí, 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 es muy bonita la tienes, muy limpita y de todo. Sí, porque si cocinamos… ¿Esta casa cuántos metros puede tener? 90 metros cuadrados. Pues esta casa ahora mismo cuesta como unas 95.000 libras o así, más o menos. Unos 100.000 euros. Unos 100.000 euros. Estamos en uno de los museos más bonitos que hay aquí, al lado de Belfast, y es el museo del transporte y del folklore y las costumbres. Son dos en uno, sí. Se paga una entrada y se pueden visitar los dos museos. La entrada es más o menos como unos 11 euros. Este es el museo del folklore. Pues aquí se refleja la forma como vivía la gente desde el siglo XVII hasta los años 50. Y estas son casitas típicas, son casitas irlandesas, sí, del siglo XVII. Está abierto para que tú puedas ver todo en este museo. Esto sería, pues, la sala principal, donde se sentaba uno al fuego. ¡Qué bonita la casita! Es muy bonita, muy sencillito. ¿Y estas eran casas de ricos, de pobres? No, esta es una casa muy humilde. Una casa humilde. Pobre, sí. Fíjate qué chiquitita. Una cocina muy sencillita. ¡Oh, qué mona! Estas casas son casas reales. ¿Sí? Estas las han traído de diferentes sitios de Irlanda. Esta es la habitación de los padres. Esta, pues, sería la habitación de los chiquillos. Aquí sería donde dormían los niños, que a lo mejor, en esos tiempos, fíjate, dormían a lo mejor tres o cuatro niños. Los que fueran, claro. Estas son casas un poquito más modernas. Ya se ven, se notan. De 1880 se construyeron. Esta es una casa de una modista, de verdad, de una familia que era de Belfast. Que eran los Cranston de Belfast. Y entonces vivía con los padres. El padre había sido un funcionario del ayuntamiento. Y ella, pues, mantenía a la familia, al resto de la familia, trabajando de modista. Y tiene aquí su taller, lo podéis ver. ¿Y todos estos muebles son de esa familia? Esa familia ha donado todos los muebles que tenían al museo. Al museo, qué bueno. Y son los muebles originales. Y aquí, Sonia, puedes ver el transporte ferroviario. Es un viaje por todas las etapas del transporte en la historia de Irlanda. Es el mejor museo de transporte que hay en toda Irlanda. Sonia, y lo más importante y la estrella de este museo, el DeLorean. Tú te acordarás, por supuesto. De regreso al futuro. Y utilizaron este coche, que era el coche que Marty McFly, que es Michael J. Fox, pues llevaba al futuro. Es verdad, es verdad. ¡Claro! En el 1981, se fabricó aquí el DeLorean. Luego, desgraciadamente, quebró la compañía. En el 83, dos años más tarde, después de que quebrara la compañía, se hizo la película Regreso al futuro. Está fabricado en acero inoxidable y lo curioso que tiene, por supuesto, son las famosas puertas, que se abren como si fuesen dos alas hacia arriba. Sí, es verdad. Y quedan poquísimos ahora mismo, y son un objeto de coleccionista súper importante. ¿Y vas a volver a vivir a Madrid? Me parece que no, que no, que ya son muchos años aquí, ya tengo mi vida hecha aquí. Tienes tu familia. Ya tengo mi familia, ya tengo mi grupo de amigos, ya tengo mi trabajo. Ha sido un placer conocerte, Rocío. Te dejo aquí, mirando al río. Muchas gracias, ha sido un placer muy grande. Adiós, Rocío. Hasta pronto. Chao. Hace casi cinco años que Alberto decidió cambiar de aires y venirse a vivir a una de las ciudades más desconocidas de Reino Unido, Belfast. Un lugar que durante años vivió un granísimo conflicto armado que ha marcado la vida de sus gentes y de la capital de Irlanda del Norte. ¿Eres tú, verdad? Buenos días, Sonia. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? ¿De Madrid, de dónde, Alberto? De Algetes, hoy. ¿Qué edad tienes, Alberto? Ahora 29. O sea, que te viniste con 24, muy joven. Tenía unos amigos trabajando aquí y en principio me dijeron que había unas ofertas de trabajo y digo, venga, voy a echar. Y nada, salió la cosa bien, me llamaron y dije, me voy para allá. ¿No iba allá? Pues era una empresa donde se daba soporte a videojuegos. ¿Y ahí estuviste mucho tiempo, en esa empresa? Estuve unos dos años y medio. Después me cambié a otra empresa para trabajar para Cisco, donde se daba soporte, atención al cliente. Yo estudié ingeniería informática. ¿En dónde? En Alcalá de Henares. Lo único que hace dos semanas dejé el trabajo. ¿Lo has dejado? Sí, lo he dejado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque quiero hacer unas cosillas en la vida, quiero volver a estudiar. ¿Y aquí hay salario, subsidio, desempleo, como en España? Hay unas ayudas, unos 500, 530 euros. Yo he dejado la empresa, por lo tanto yo no tengo, vamos, posibilidad de pedir subsidio. Aparte también te miran que no tengas 1500 libras en la cuenta, no 1700 euros. ¿Y si tienes eso no te dan? Si tienes las 1500 en los últimos seis meses, no te dan la ayuda. Aparte, si vives también con alguna persona que pueda mantenerte, te dicen que no, que no, nanay, nanay. Si vienes sin saber hablar inglés, ¿puedes encontrar trabajo? Yo, sí. Yo me vine con el How are you. How are you, no? How are you, con la J bien pronunciada, sí, 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 que se note. ¿Aquí se cobra más que en España? Sí, el sueldo mínimo interprofesional son alrededor de unos 950.000 libras, que estamos hablando de unos 1.100, 1.200 euros. Es el doble que en España, sí. Es el doble, es el doble. Y aparte en Belfast, con ese dinero no se vive mal, puesto que no es una ciudad tan cara como puede ser Londres. ¿Aquí ahorras? ¿Se puede ahorrar? Yo sí ahorro. Alberto, son típicas las gaitas aquí, escocesas, ¿no? No, no es muy típico. El hombre es de aquí, ¿eh? El hombre es de aquí, de Belfast, pero está tocando un estilo escocés, sí, de música. Cuando tú dijiste que te venías aquí a vivir a Belfast y a trabajar en Belfast, ¿la gente en Madrid sabía dónde estaba Belfast? No, la verdad es que no. La mayoría de la gente cree que vas a ir a Irlanda, vas a ir a vivir a Irlanda. De hecho, pertenece a la isla de Irlanda. Tienes la isla de Gran Bretaña, donde tienes Escocia, Gales e Inglaterra. Y luego la isla de Irlanda, que tiene la República de Irlanda en el sur y luego el norte de Irlanda. Que el norte de Irlanda es un territorio, el cual tiene la capital es Belfast y está gobernado por el Reino Unido. Forma parte del Reino Unido. Aquí tienes libras. Al igual que en Reino Unido, claro. Efectivamente. Mientras que en el sur, cuando cruzas la frontera, ya estás utilizando euros. Claro. ¿Y esa es la razón por la que Belfast e Irlanda del Norte ha vivido durante tantos años un conflicto armado? ¿Cuál es la razón? La razón viene de hace muchos años, hace unos cuatro siglos, los británicos decidieron colonizar la isla de Irlanda. Entonces, la colonizaron de una manera bastante agresiva. Los irlandeses fueron tratados como ciudadanos de segunda. ¿Cuándo se separa la isla? Pues se separa en el 1920. Desde ese entonces, el norte de Irlanda se queda para Reino Unido y el este, el oeste y el sur se quedan y se proclama la República de Irlanda. ¿Por qué Reino Unido se queda con esta parte del norte? Porque la mayoría de los habitantes eran escoceses, británicos y alguna parte de Gales también. Todos protestantes. Más desarrollada que el sur, ¿no? Mucho más desarrollada. En el sur, la mayoría eran campo y... ¿Agricultura? Y el conflicto contemporáneo empieza en la década de los 60. Viene dado a que los irlandeses, en esta parte, en la parte del norte de Irlanda, seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda. No dejaban votar a la población, a los irlandeses. ¿No? No. Votaban los aristócratas británicos. Y ahí empieza a salir el IRA, efectivamente, el que conocemos como el IRA. El ejército, menciona al antiguo ejército republicano. Que no irlandés. Efectivamente irlandés. Hasta el 2008 había controles de la policía, ahora donde estamos andando, controles del ejército. Entonces te iban chequeando, te iban mirando los bosos, te iban mirando de todo. ¿Para qué? Para evitar que ocurriera cualquier cosa. Si te fijas, en la mayoría de los edificios no hay muchas cornisas, ¿no? Que salgan, o repisas que salgan de las ventanas. Para evitar las ventanas expansivas de las bombas, entiendo. Efectivamente. ¿Pero es una zona segura esta, el centro de Belfast ahora? Es una zona segura, sí. Hoy día no hay mucho conflicto, pero... El IRA no ha desaparecido. Según los servicios de inteligencia, en los dos últimos años ha habido un aumento considerable de lo que se llama el nuevo IRA. ¿Ah, sí? Mira, estamos en la parte católica, en la parte de los irlandeses, Sonia. Los católicos, en principio, quieren que el norte de Irlanda se una a la República, puesto que su antepasado son irlandeses y siguen las mismas costumbres. Los protestantes lo que quieren es quedarse en Reino Unido. Ya, Sonia, esta parte es justo la parte trasera de la zona católica, que está colindante al muro. Este muro gigante que ves, para evitar que se tiraran piedras, morteros, cócteles morotos, de unos a otros. Porque por la parte de atrás está el barrio protestante. El barrio protestante, eso es. Desde un lado y desde el otro lado se tiraban de todo. De todo. De todo, efectivamente. Y como puedes ver ahí, las casas tenían instaladas unos cates, unas barreras, ¿no? Para que no les cayeran los cócteles morotos, las piedras o lo que le tiraran. Pero aquí no hubo un conflicto, hubo una guerra. Sí. Es más o menos una guerra civil entre lo que eran los irlandeses católicos y los protestantes británicos, los realistas. ¿Este mural de quién es? Mira, sí, tenemos el mural de Bobby Sands. Fue uno de los pioneros en la huelga de hambre, las Hunger Strike, que se llama. Y esta persona fue miembro del parlamento y murió en una cárcel en el gobierno de Margaret Thatcher. Aquí se celebró la muerte de Margaret Thatcher. Sí, me imagino. En esta zona. ¿Y por qué acabó en la cárcel? Porque uno de cada tres irlandeses, uno de cada tres personas que vemos por aquí, por esta zona, se la llevaban a prisión, sin motivo alguno. Se le aplicaba una ley terrorista, efectivamente. Cuando empezó a ocurrir eso, la gente había colas para apuntarse al IRA. Al IRA, claro. Si te lo puedes imaginar. Provocó todo lo contrario, que la gente quisiera ser miembro de IRA. Efectivamente. ¿Cuánta gente murió en este conflicto de Irlanda del Norte? Más de 3.500 personas. Muchísimo. Muchísima gente. Muchísima. Es que no es una broma esto. Por los dos bandos. Esta es una puerta que diferencia las dos zonas. La zona católica, por un lado, y la zona protestante. Si cruzamos, ¿vamos a cruzar? Sí. ¿Pero esto se mantiene abierto o cerrado? ¿Cómo está? Esto se mantiene abierto solo en horas laborales. Alrededor de las siete y media las cierran. Todos los días. Todos los días. Todos los días cierran las puertas. Hoy día. ¿Los católicos y los protestantes se casan? No es algo muy común. Y hace diez años eso era impensable. ¿La zona protestante es barato comprar una casa? Por ejemplo, en estas casitas que hay aquí al lado. Suele ser bastante barato en las zonas que están más allegadas a las zonas conflictivas. Al muro. No suelen querer vivir ahí debido a la posible violencia que pueda haber. Sí, efectivamente. Por ejemplo, una casa aquí en la zona protestante, ¿cuánto puedo costar? Puedes empezar a encontrar algo desde 80.000 libras. 90.000 euros más o menos. Sí, unos 90.000 euros hasta, bueno, 130.000, 140.000. Dependiendo también de la lejanía que esté de los muros o no y de la calidad de la casa. ¿Y un católico no viviría en esta zona? Nunca. Jamás en la vida. En la vida. No se le pasaría por la cabeza. ¿Y un protestante tampoco viviría en el otro barrio? No. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Te he traído a un sitio muy curioso en Belfa, Sonia. Es el hotel más bombardeado del mundo. No me lo puedo creer, el más bombardeado del mundo. Como te lo cuento, 35 bombas en los alrededores y dos que han afectado directamente al hotel. ¿Pero quién ponía estas bombas? Las ponía Elira. Hay dos razones principalmente. Una de ellas es que es un hotel icónico en la ciudad. La otra razón es que hay al lado un cuartel general del partido unionista, de los protestantes. Contrario a Elira, claro, evidentemente. Efectivamente. Eso es. ¿Y murió gente en alguna ocasión? No ha habido muertos. Se alojaba aquí la presa internacional. Y entonces se cuenta así irónicamente que Elira ponía bombas aquí para que tuvieran las bombas… Más cerca. Mucho más cerca. Y no tenías que salir a buscarlas, me imagino. Efectivamente. El Hotel Europa lleva abierto desde el año 71. Pues se ha alojado Clinton, han venido los Rollins, han venido los Beatles… Por ejemplo, españoles Julio Iglesias y su hijo Enrique Iglesias. Yo creo, sí. Se lo ha alojado aquí también. Estaría bueno. Sonia, te he traído a la habitación más chula del Hotel Europa, la Titanic Suite. Qué bonita es, ¿eh? Es increíble. Preciosa, es preciosa la habitación. Sonia, esta habitación se llama la Titanic Suite porque en esta ciudad es donde se construyó el Titanic. Claro, y evidentemente es grande la habitación. Es bastante grande. Sí, es enorme. Es como un apartamento y tiene alrededor de 60-70 metros cuadrados. ¿Cuánto puede costar pasar una noche aquí en la habitación Titanic? 800, 850 euros. Tras el Brexit, ¿cómo está la situación ahora aquí en Irlanda del Norte? Pues… En Irlanda del Norte votaron la permanencia en Europa. ¿Ah, sí? Sí. Igual que Escocia y la ciudad de Londres en el tema del Brexit. Y la mayoría católica quiere quedarse en Europa. ¿Y tú crees que esto va a perjudicar a los españoles que venís a buscar los trabajos, a buscaros la vida aquí? Puede que sí. Yo creo que va a dificultar un poco la búsqueda de trabajo… Claro, porque tendrás que tener ya un visado para poder quedarte, claro. Eso es. Hasta marzo de 2017 no se va a invocar el artículo 50. Que supone ya la salida, ¿no? De Reino Unido… Sería la salida de Reino Unido de lo que es la Unión Europea. Alrededor de un 50% o un 60% del sector servicios en Reino Unido es trabajado por… Extranjeros. Por extranjeros. La cárcel de Clubnin Road. Pero no te preocupes, que es un museo. ¡Ah, bien, bien, bien! Digo, me llamo a la cárcel, Alberto. Sí, sí, sí. Es una cárcel de estilo victoriano, la única que queda en el norte de Irlanda. Esta cárcel se construyó en el 1846 para reemplazar otra cárcel que había en la zona. Estuvo abierta durante 150 años. O sea, hasta 1996. 96, exactamente. Pues estuvo abandonada durante 10 años y se remodeló completamente para abrirse al público del estilo que estamos viendo, estilo victoriano. Esta cárcel era una de las más modernas del mundo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se le llamaban la Alcatraz de Europa. Madre mía, eh. Mira, Sonia. Tienes aquí esta máquina de castigo que lo que hacían era les ataban en la propia máquina y los reos tenían que darle vueltas y vueltas y vueltas durante ocho horas. Madre mía. Mira, Sonia. Tenemos aquí una recreación de una celda de cuando se abrió la prisión en el 1846. ¿Qué es lo que ves dentro? Me sorprende que veo una mujer. ¿Es menor? Pues sí, porque en aquella época habían las prisiones mujeres, hombres y niños. Mezclados. Mezclados, sí. Porque los niños, con las leyes victorianas, podían empezar a estar en la cárcel a los siete años. ¿Qué delitos cometerían? Pues robar algo de pan, alguna prenda, lo que fuera. Ya, ya, ya. Es impactante, eh. Que mezclaren hombres, mujeres y niños. Sí. Tenemos aquí una recreación de cómo eran las celdas en los años setenta y ochenta, cuando el conflicto irlandés estaba... Una cosa calentita, sí me imagino. Está muy calentito. Aquí había dos y hasta tres prisioneros reos por celda. Esta celda está construida en 1934. Está para la gente que se autolesiona. Ah. Entonces aquí no pueden encontrar nada con lo que poder hacerse daño. Ah. Para poder suicidarse o intentar ir a la enfermería. Estas son como de película. Sí, 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 de película, es verdad. Estamos en la cocina. Aquí es donde preparaban la comida a los reos. Había diferente tipo de dietas. Ah, qué. Depende de la condena. Ah. Los que se quedaban tres meses tenían acceso solo a agua y pan. Los que se quedaban seis meses, acceso a pan, agua, patatas y algunas verduras. Y ya los que se quedaban más de un año tenían acceso también a carne. Se impone ya de momento. Esta es la sala donde colgaban a los prisioneros. Madre mía. Los ponían desde la viga. Y caían aquí abajo. Claro, esta trampilla estaría abierta. Claro, hay una trampilla. Entonces, ¿cuándo te dejaban ahí? Te dejaban caer y hasta que morías ahogado. Te dejaban caer y luego te recogían. ¿Cuántos presos ejecutaron aquí, en esta cárcel? Aquí, en esta sala, doce presos. Y aparte de esos doce presos, cinco presos fuera, en público, en los patios. La última ejecución que ocurrió en esta prisión fue en el 20 de diciembre de 1961. ¿Hasta cuándo estuvo aquí la pena de muerte? La pena de muerte estaba... Estuvo vigente hasta el 1973. ¿Algún fantasma ahí? Hay una historia de un niño, en 1871, 14 años tenía. Se llamaba Patrick. Entonces iba a ir a una máquina de tortura y donde le iban a dar muchos latigazos. Pues esa noche se colgó y se suicidó. Y desde entonces dicen que anda por la prisión tocando a la gente. ¿Sí? ¿No has sentido algo? Yo no he sentido nada. ¿No? ¿Seguro? Yo sí lo he sentido. Te ha dado un guantazo, ¿no? Te ha hecho toma. El exterior de la cárcel es espectacular, ¿eh? Es increíble. Impone, ¿eh? Sí, sí. Está hecho de arinisca negra. Es que llama la atención. Da miedito, ¿eh? Da miedito. ¿Y ahora hacia dónde vamos, Alberto? Que te veo como una bala en la carretera. Pues mira, Sonia, estamos yendo hacia el norte. Vamos a ver uno de los mejores paisajes que te vas a encontrar en Irlanda. Estamos en la Calzada de los Gigantes. Uno de los sitios más preciosos del mundo, como puedes observar. Pues estas piedras son los restos de una actividad volcánica que tuvo lugar en esta zona hace 60 millones de años. Y ha dejado, como puedes ver, miles de curiosas columnas hexagonales de basalto. Y ahí puedes ver esta forma hexagonal en las más de 40.000 columnas. Se llama la Calzada de los Gigantes porque, según la leyenda, esta calzada está construida por seres mitológicos para unir el paso entre Escocia e Irlanda. Debido a su importancia geológica, este lugar es patrimonio de la humanidad desde el año 1986. No, no, si hay turistas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vienen muchos turistas. Alberto, qué sitio más romántico, ¿eh? Es un sitio precioso. La verdad es una maravilla. Te falta la novia. ¿Tienes pareja? No, no tengo pareja. Justo cuando me vine, vine con una chica de Madrid. Anda, ¿de aljete? Sí, no, no era de aljete. De Móstoles. De Móstoles, bueno. Eso es. Y nada, estuvimos un año aquí, la cosa no funcionó y ella se volvió allí a Madrid. O sea, que la tenemos allí en Madrid a ella. Eso es, efectivamente. Me quedé, me quedé. Bueno, por favor, Alberto, qué castillo más bonito. ¿Lo ves, Sonia? Sí, es el castillo de Dunsley. Uno de los más bonitos de toda la parte norte de Irlanda. Es increíble, la verdad. Es precioso. Hay varios castillos por aquí. Por la costa, sí. Sí, sí. Pero este es uno de los más importantes. Controlaba lo que es las rutas del mar. Está un poco en estado ruinoso, ¿no? Una vez que fue abandonado, pues en principio la gente del lugar... Claro, se llevaba las piedras. Se llevaban las piedras para poder hacer sus propias casas. En el 1600 hubo una tempestad. Y mientras estaban cocinando, la propia cocina con el servicio se cayó abajo. Se cayó abajo, ¿no? Y bueno, no sobrevivieron muchos de ahí. Esto era una residencia familiar, más o menos construida en el siglo XVI. Y vivían aquí unos señores que se llamaban Masquillan. ¿Los Masquillan? Sí, los Masquillan. De toda la vida. Estuvieron viviendo aquí alrededor de 300 años. Sí, imagínate también las corrientes de aire que tenían que hacer aquí. Sin calefacción central y sin nada. Y sin nada, ya te digo. En este mismo castillo había cañones de la Armada Invencible. No me lo puedo creer. ¿Y dónde están? Que sí, que sí. Bueno, ya no están, como puedes ver. Pero ya no queda nada. Ahora mismo está todo en ruina, no queda nada. ¿Y cómo es posible que hubiera aquí cañones de la Armada Invencible española? Bueno, porque aquí mismo, en estas costas y en estas aguas, se han hundido muchos barcos de la Armada Invencible. En 1588 Felipe II manda a la Armada Invencible a luchar contra los ingleses y tuvieron una tempestad increíble, decidieron huir de allí. Y en vez de irse directamente a España, lo que hacen es bordear la costa de la isla de Irlanda. Al estar bordeando la costa, se encuentran otras terribles tempestades y demás. Y, en principio, se hundieron por aquí unos 37 barcos. Muchos maineros murieron en los naufragios. Los que se salvaron aparecieron en las playas de las costas irlandesas. Y los ingleses, con miedo de que los españoles incitaran una rebelión, los degollaron. Estamos hablando de unos 2.000. O sea, los que lograron sobrevivir, ¿les mataron? Les cortaron el cuello, tal cual. Madre mía, eh. Oye, la costa es espectacular, eh. Alberto, por favor, qué sitio más bonito, cuéntame. Pues es un sitio maravilloso, estamos aquí dando una vuelta por los acantilados. Tienen, sí, unas formas rocosas muy, muy, muy impresionantes. Me llama la atención, Alberto, que hace un día extraordinario. Oye, tenéis un sol, tenemos un sol maravilloso, es increíble. He traído desde Madrid, especialmente para ti. Sí, con una temperatura. La pregunta es, aquí hace muy mal tiempo. La verdad que siempre, sí, hace un viento horroroso y llueve casi todos los días del año. Alrededor, la media son unos 250 días al año. Puedes ver todo el valle cubierto de... De verde. Cubierto de verde y de ahí el nombre de la isla. Irlanda, que significa esmeralda. ¡Ah, claro! Anda, mira. Es el puente de Carri Carid. Es un puente que hicieron unos pescadores hace 300 años, para venir a pescar salmón, que se pesca en esa isla, en esa parte. Madre mía, este... Alberto, eh, la bajada es importante, eh. Sí, ¿te puede dar un poco de vértigo? ¿Te has traído la cuerda o el arnés? No, ay, maja. No, antiguamente solo ponían una cuerda, ¿de acuerdo?, en este puente. En invierno lo quitaban, ¿de acuerdo?, por el temporal y los vientos. ¿A cuánta altura estamos? Estamos aquí a 25 metros. Madre mía, a mí me da un poquito de vértigo, eh. Estoy un poquito sobrecogida. Sí, sí, no mires abajo, que si no nos caemos. Pero es nuevo el puente, ¿no?, sí. Este sí, este sí, y aparte se renueva cada año, efectivamente. ¿Pero cuánta gente puede pasar al puente al mismo tiempo? Al mismo tiempo solo 8. 8 personas, nada más, sí. ¿Y cuánto cuesta pasar por el puente? Pues el puente cuesta alrededor de unas 6 libras, que serían unos 7 o 8 euros. Son como 7 euros, más o menos. Sí, eso es. ¡Hala, qué bonito es el acantilado de alrededor! Sí, increíble. Fíjate la cuevecita esta que hay aquí, qué maravilla. Sonia, te voy a poner una canción típica, típica de Belfast. Mira, dale, maestro. Sonia, del año 77. Toma ya. Toma ya. Pero típica, típica, eh. Sí, sí, música contemporánea. Uno de los productos más típicos que se bebe aquí en esta zona es el whisky y la cerveza. ¿A qué hora te pueden servir aquí alcohol en un bar? Te sirven, empiezan a servir a las 11 de la mañana. Antes no. Antes no. Pero si te puedes venir a una tienda, a una licorería de estas y comprarte tus cervecitas, tu whisky, lo que te apetezca. Sí, sí, claro. Tienen unas leyes bastante estrictas de venta de alcohol. Sí, sí, sí. Sí, claro. Para que no beban tanto, vamos. Para que no beban tanto, sí. No sé si lo consiguen o no, pero… No creo, pero bueno. Te digo una cosa, los bares, bueno, los sitios de marcha y demás cierran a la una, una y media, aquí en Belfast. Fíjate que pronto cierran. Es muy pronto. La gente suele comprar bastante antes en las licorerías. Para seguir con la fiesta en casa. Para seguir con la fiesta en casa. Ya entiendo. El whisky más famoso del norte de Irlanda va a ser Boos Mills. Sí, porque Boos Mills es de la destilería, es la destilería más antigua del mundo. Se lleva haciendo desde hace 400 años, desde 1608. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y sigue bien. Ese whisky de 21 años que estamos viendo, 150 libras. Ese día. Estamos hablando unos 160, 170 euros. Ya, es carito, sí, sí. Esa es carísima, ¿no? Esa botella de Jameson. Mira, puedes ver si esa botella son 330 libras. Estamos 350 euros dependiendo del cambio. ¿Quién inventó el whisky? Los monjes irlandeses en el siglo VII. ¿Y por qué se dice que el whisky es escocés? Porque todo el mundo piensa que es escocés. Porque cuando fueron los irlandeses a Escocia, se llevaron el agua de la vida. ¿Que es whisky? ¿Whisky significa agua de la vida? Sí, eso. Hélico, entiendo. Claro, claro. Efectivamente, sí. Pero bueno, la que tienen liada, Alberto. Sí, mira, Sonia, son las clases de baile irlandés. Son las clases gratuitas. Tienes una hora a la semana. Y, en principio, aquí estamos divirtiéndonos bastante. Muy bien, Alberto, ¿eh? Se te da bien, ¿eh? Sí, nos gusta más. Alberto. Tienes el típico estilo de Argentes. Sí, ¿eh? Lo mismo. ¿Vas a volver hoy, Mirapadrid? Volveré para navidades. Que te vaya muy bien, Alberto. Gracias. Te dejo aquí. Hasta luego. Adiós. ¿Quién le iba a decir a Laura que nada más acabar sus estudios universitarios iba a encontrar trabajo y además de lo suyo? Pues lo ha conseguido aquí, en Londonderry, una pequeña ciudad cercana a Belfast y que comparte con ella su conflictivo pasado. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de Madrid, ¿de dónde, Laura? De Alcorcón. Terminé la carrera de Magisterio de Educación Primaria, allí en Madrid, en Carabanchel. Y nada, me salió aquí el trabajo y aquí estoy. ¿Cuándo acabaste la carrera? ¿Hace poquito? Sí, acabé en junio y en septiembre me vine. Estoy de Auxiliar de Conversación de Español, enseñando a los niños un poquito pues hablar español. Qué bien, te has salido bien la jugada, has acabado la carrera y has encontrado trabajo muy rápido. Eso es muy difícil de conseguir. No, aquí la verdad que las cosas están mucho más sencillas que en Madrid. Que en Madrid, me imagino, ¿no? Pues mira, estamos a unos 100 kilómetros más o menos de Belfast, una ciudad que se llama Derry, London Derry. Y es la segunda ciudad más importante dentro de Irlanda del Norte. Después de Belfast. Después de Belfast, claro. La verdad que es muy conocida por los sucesos políticos y sociales que ocurrieron aquí años atrás. Ahora ya la cosa está un poquito más calmada. ¿Esta ciudad se llama Derry o London Derry? ¿Cómo se llama? Pues mira, Sonia, depende a la gente a la que se lo preguntes. Derry la llaman las personas pro-irlandesas, es decir, los católicos, los que están a favor de la unión con la República de Irlanda. Sí. Y por otra parte, London Derry fue el nombre que le dio el rey Jaime I en el siglo XVII y le llaman así los protestantes, es decir, los pro-británicos que quieren pertenecer al Reino Unido. Sí. Ah, bien. Estamos paseando por un puente precioso, cuéntame. Es el Peace Bridge o el Puente de la Paz, que fue construido en el año 2011 como símbolo de unión entre católicos, que es esta zona de aquí. El centro de la ciudad es más católica. Sí, el centro de la ciudad es más católico y esa otra zona de allí es la zona protestante. Ajá. Y fue, bueno, pues un símbolo de unión entre ambas partes. ¿Tienes qué edad? Porque eres muy jovencita. 24 años. 24 años. Pues mira, esta tienda es muy famosa aquí y en otras partes también de Inglaterra, Reino Unido y aquí en Irlanda, porque es todo, todo lo que hay dentro es a un pound. ¿Como un todo a 100? Sí, sería como un euro veinte más o menos. Y son marcas conocidas como, por ejemplo, Colgate o muchas marcas que tenemos allí en España. Sí, sí, sí. Hay productos que están muy bien comprarlos aquí. Madre mía, qué barato, ¿eh? Sí, 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 es súper barato. ¿Hasta las compresas? Sí, ¿has visto? Un pound, baratísimo. Sí. O sea, al final te vas a ir... Sí, sí, sí. Miñonetes, ¿eh? Miñonetes total. Ya me han dicho que aquí me va a dar tiempo a ahorrar y voy a poder hacerlo, así que eso espero. Madre mía, la comida también, a un pound. La comida también, Sonia, todo, todo. Tienes desde el aceite de oliva también y un montón de conservas. ¿A un pound? O sea, a 1,20. Sí. Mira, Sonia, esa tienda tiene algo muy curioso, que es que no tiene nada expuesto. Es decir, tú lo que quieres lo compras por catálogo. ¿Ah, sí? Sí. Tú, mira, vamos a ver aquí un cuaderno. Tú vienes y, por ejemplo, quieres, mira, pues una plancha para el pelo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí. 19,99, que son como 20 libras, unos 22, 23 euros. Claro, y tiene el código, entonces tú, mira, ves, aquí lo tiene el 4. El código 4. Tú pones 4 y se lo llevas a la chica. ¿El 4 lo puedes dónde? Aquí que tienes. La cantidad que quieres y qué producto. Ah. Y tú se lo llevas a la chica y ellos te lo sacan y ya se lo pagas allí y te lo llevas. Sí, 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 teniendo todo, cosas para la casa, mira, sillas, mesas, hamacas. Es curioso, este tipo de tienda no la he visto yo nunca en Madrid. Sí, en Madrid yo creo, vamos, yo no la he visto tampoco y me llama mucho la atención. Mira, Sonia, has visto la muralla, es uno de los principales atractivos turísticos de Derry. Y Derry, o London Derry, es la única ciudad de la isla de Irlanda que conserva sus murallas. ¿Por qué murallaron esta ciudad? Estas murallas fueron construidas por los ingleses que vinieron a esta isla para colonizarla y las construyeron para defenderse de los ataques de los irlandeses a modo de defensa y de protección. De defensa. Puedes ver desde aquí gran parte de Derry. Esa es la parte católica. ¿Toda esta? Sí, es la parte del Vauxite, la conocida parte del Vauxite. Sí. Que fue aquí donde estalló el conflicto de Irlanda del Norte entre los católicos y los protestantes. Un conflicto que se extendió desde 1969 hasta el 1998. ¿Y qué pasó aquí en este barrio? Pues mira, en este barrio lo que sucedió es que se enfrentaron los católicos contra la policía. En agosto de 1969. Y fue tan grave que consiguieron crear una zona prácticamente independiente, por eso se llama Free Derry. Y era un Derry libre de policía y libre de cualquier tipo de norma. Esta zona la controlaba el IRA, que era el ejército republicano irlandés. ¿Y hasta cuándo fueron independientes? ¿Hasta cuándo este barrio fue independiente? Más o menos hasta el 72. He traído al St. Collins Park, que es una mezcla entre la Casa de Campo y el Madrid Río. Y ahora os voy a presentar a mis chicos que hemos quedado aquí con él. ¿Pero tienes novio irlandés? Sí. No, no, no. Es de Madrid también. No me lo creo. Sí. Un madrileño por estas tierras. Hola. ¿Qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Encantado. ¿Eres? Álvaro. ¿Pero qué? ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? No, he venido de visita a verla, llevo 15 días. ¡15 días! Madre mía, eso sí que es poquito, ¿eh? ¿Y tú de Madrid, de dónde eres? Al lado del puente Segovia. Mira él. En la zona de Madrid Río. De Madrid Río. He venido 15 días un poquito a ver cómo funciona todo. Y luego mi intención es, estoy estudiando dos carreras, ADI y Derecho. Administración de Empresas y Derecho. Sí. ¿En dónde? En la Río Juan Carlos en Móstoles. Entonces, en cuanto termine, que me queda una asignatura, terminaré en enero, me vengo aquí a... A vivir ya. Sí. A ver si encuentro trabajo o aprendo inglés. Bueno, mi intención es aprender inglés. Básicamente, sí. ¿Y vosotros cuándo os conocisteis? Mira, nos conocimos ya hace cuatro años y en Valencia. Pues mira, estábamos de fiesta en Las Fallas de Valencia. En Las Fallas de Valencia. Sí, justo. Estaba con sus amigos, yo con las mías. Y nos conocimos. Ay, de fallera, tú de fallera mayor estabas ahí, dale. Me faltaba el traje, pero... Me faltaba el traje, pero... Y desde entonces, cuatro añitos, y tú eres muy joven. Sí, tengo 25 años. 25 años. ¡Ay, qué bonita historia, eh! Sí. Esto para vivir un tiempo está muy bien. Sí, para aprender inglés. Sí. Conocer es una experiencia, pero yo mi vida, vamos, en Madrid a ver, sí. Y la tuya supongo que sí, pero tú cuando vengas, porque todavía no has venido. Pero vamos, yo, mi intención es sí... Venirte y volver. Sí. Pues ha sido un placer, chicos, estar con vosotros y conoceros. Sí, igualmente. Que os vaya muy bien. Os dejo aquí disfrutando del sol, eh, para que veáis. Muchísimas gracias por todo. Te hemos traído de Madrid. Adiós, chicos. Nos vemos en Madrid. Sergio buscó trabajo en Madrid, pero no lo encontró. Por eso hizo las maletas y se vino hasta Belfast, una ciudad que ha dejado atrás la violencia de sus calles para convertirse en un atractivo destino turístico y laboral. Hola, Sonia. Encantada, Sergio. Lo primero, ¿de Madrid de dónde? San Blas. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí, en Belfast? 10 meses, un poquito menos de un año. ¿Qué edad tienes, Sergio? 27 años. En Madrid estudié físicas en la Complutense. Y después de terminar hice una especie de MIR para físicos. ¿Ah, sí? ¿Hay MIR para físicos? Hice una residencia de tres años en el Ramón y Cajal. Y ya una vez que terminé, pues estuve buscando trabajo en España, en Europa y encontré trabajo aquí. Trabajo de radiofísico en el departamento de radioterapia del City Hospital, en Belfast. Y damos trabajo asistencial a los pacientes de radioterapia. Principalmente diseñamos los tratamientos de radioterapia junto al oncólogo y luego también chequeamos las máquinas de radioterapia. Somos una especie de técnicos de ITV. Miramos los parámetros y para saber y asegurar que el tratamiento que se da de radioterapia es el correcto. Es el correcto. ¿A nivel económico, se gana más aquí o se gana más allá? Yo ahora mismo gano menos de lo que debería ganar en España. Aquí yo ahora estoy ganando 30.000 brutas anuales libras. Serían como unos 34.000 euros al año. ¿Y en Madrid por ese trabajo, por lo mismo que haces? En Madrid en el mismo trabajo serían un poco más de 40.000 euros brutos. O sea, que es más en Madrid. Sí. Ahora mismo, a día de hoy aquí, sí. Claro, aquí se supone que dentro de cuatro o cinco años podría intentar pasar al siguiente puesto de responsabilidad. ¿Y en Madrid te costaría más tiempo? Madrid costaría bastante más. Sergio, ¿qué diferencias hay entre el sistema sanitario público de Madrid, de España, con el sistema sanitario público de aquí, de Irlanda del Norte? Pues prácticamente ninguna, porque funcionan de manera bastante parecida, salvo, por ejemplo, todos los medicamentos son gratuitos. Y luego, por otro lado, las visitas a los enfermos están más restringidas que en España. ¿Ah, sí? En España es muy común que alguien se pueda quedar a dormir con el que está ingresado, pero aquí tienes un horario muy restringido de un par de horas al día y después el enfermo está solo con la plantilla, la enfermera, su cuerpo del hospital. Este es el City Hall del Ayuntamiento de Belfast y fue construido en finales del siglo XIX porque la Reina Victoria les dio el estatus de ciudad a Belfast y para celebrarlo construyeron el City Hall. La verdad que es espectacular el edificio, ¿eh? Sí, es uno de los edificios más importantes de Belfast. Ah, la cúpula central tiene 53 metros de altura. Es enorme, altísima, ¿eh? Y luego, aparte, las dos torres auxiliares están ahí a los lados. Sí. Y le da el aspecto que tiene. Me parece un castillo, más que un ayuntamiento. Sí, es casi una mansión señorial. ¿Sí? A pesar de que estamos en Reino Unido, no ondea la bandera de Reino Unido todos los días, por respeto a la comunidad católica pro-irlandesa. ¿Cuál es la comunidad más mayoritaria aquí, la protestante o la católica en esta ciudad? La protestante, es un 48% de protestantes en esta ciudad. Pues es curioso que este edificio, a pesar de ser del Reino Unido, fue construido mayoritariamente por católicos, porque era la mano de obra más barata que había en la época. Claro, a finales del XIX. Finales del XIX es cuando se hizo. Bueno, por dentro es precioso el ayuntamiento, ¿eh? Sí, mármol, todo muy bonito. Sí, aquí cada año van cambiando al alcalde. ¿Ah, sí? Un año es de pro-irlandés, sin fe, y el otro año pasa al alcalde protestante, para equilibrar un poco las comunidades. No me lo puedo creer, cada año. Sí. Tienen una sala en el ayuntamiento que cualquier persona de la ciudad puede pedirla para celebrar algún evento, siempre que dé para una buena imagen de la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Sin pagar nada? Sí, sin pagar. Pagas un catering, pero todo el servicio y todo, te lo facilitan ellos. ¡Ah! Prácticamente gratis. Estos son los ceniceros, que la gente usa mucho porque hay brigadas de policía, que se encargan de multar a la gente que tira las colillas al suelo. Y las multas son 80 libras, unos 90. 90 euros. La policía lleva una cámara pequeñita aquí en la solapa y si ven a alguien hacen la foto y ya te han sacado... En el acto, te han sacado, claro, tirando el cigarro en la calle. No puedes decirles que no. Hemos llegado al memorial del Titanic. Lo erigieron en 1920 y es el único monumento en el mundo que conmemora tanto a los marineros muertos como a todos los civiles que fallecieron en el hundimiento del Titanic. Buscaron financiación pública y mucha gente de la ciudad, trabajadores de los astilleros que hicieron el Titanic y familiares de las víctimas pusieron dinero para poder financiarlo. Este es el Big Fish de Belfast. Lo hicieron en el año 99. Son 10 metros de largo. Sí, es grande el pez, ¿eh? Si os fijáis en la piel, está echado de baldosas con fotos e historias de Belfast. Lo crearon para conmemorar un poco que limpiaron el río y lo dejaron bien aseado. Dicen que si le besas te da suerte económica. ¿Ah, sí? Pero si le besas, ¿dónde? Tiene que ser en la boca. ¿Y esta torre? Cuéntame. Estamos en el Albert's Memorial Clock. La hicieron en finales del siglo XIX para paliar un poco la nostalgia. Si veis, se parece mucho al Big Ben. Y bueno, para toda la gente de Londres que vino a Belfast, emigró, pues para que estuviesen en casa. Y lo que la veo es un poco inclinada, me da a mí la impresión. Sí, el problema que tiene la torre es que los cimientos de madera lo hicieron en terreno fanganoso y ahora si te fijas, está inclinada, es casi un metro fuera de la vertical. Es una mezcla de Big Ben y torre de Pisa. Sí, ya veo, ya veo. Entre los años 70 y 90, tanto el reloj este como otros edificios que hay en la ciudad han sufrido muchos atentados de lira. Este concretamente en el año 92. Una bomba explotó, hizo graves daños y tuvieron que repararlo. Este edificio tan bonito es la Universidad de Queens de Belfast, una de las más importantes del Reino Unido. ¿Es muy antigua? De mediados del siglo XIX se construyó para competir con la Universidad de Dublín. Es un poquito Harry Potter, ¿no? Sí, es preciosa. El estilo es muy bonito. Es una universidad pública, entiendo esta. ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera universitaria? Es más caro que en España, a pesar de ser público. Sí. Y pueden ser 4.000, 5.000 libras al año. Que sería como 6.000 euros más o menos al año. Sí, aquí siguen un poco el modelo americano. Sí. De que te subvencionan los cursos, pero luego cuando encuentras un trabajo a partir de 25.000 libras. Al año. Al año, te van descontando un poco y vas pagando tu universidad mientras trabajas. Aquí hay muchos estudiantes, estudiantas. Mujeres. Que empiezan a la universidad con 27 años. Que no son los 18 porque se suelen quedar embarazadas muy jóvenes por las ayudas del Estado. El Estado subvenciona estudios a los niños y casas, incluso viviendas. Madres solteras, por así decirlo. Madres solteras, en principio, les dan ayudas y por eso luego empiezan los estudios más tarde. ¿Y hay algún estudiante famoso que haya estudiado en esta universidad? El actor Liam Neeson, que ha grabado Star Wars y de la lista de Sindler. El protagonista de la lista de Sindler. El protagonista. En la Irlanda, sí. Es preciosa por dentro la universidad. Sí, fíjate las vidrieras, los techos. Este edificio fue construido en 1849. Y bueno, también como curiosidad, como esta es la zona universitaria y hay muchos bares, todos los estudiantes, en esta zona ponen un autobús, que es el autobús SOS, que nosotros le llamamos el autobús de los borrachos. Porque se ponen, abren el tenderete y sacan té, café y pan con mantequilla para la gente que sale de fiesta los fines de semana y te lo dan gratis. Para ir rebajando un poco todo el alcohol que te has tomado en el pub antes. Sonia, te he traído a uno de los pubs más típicos de Belfast. Es el Kelly Stellar y es el bar más antiguo de Belfast, data de 1720. Este bar fue utilizado por irlandeses y se reunieron aquí clandestinamente para intentar formar un plan para derrocar a los ingleses, para expulsar a los ingleses de aquí. Y esta placa conmemora esto, que fue de 1791 a 1798, hasta que en 1798 el ejército vino aquí, el líder de esta sociedad se escondió aquí detrás del bar, los soldados le buscaron, intentó huir y le mataron a pocos metros de aquí del local. Es un pub más... Es más irlandés. Pro irlandés. Pro irlandés. Oye, por lo que veo, es pronto y hay gente en el pub. ¿Por qué? Sí. La gente aquí empieza a beber a las 5 de la tarde. ¿Sí? Pero están bebiendo hasta las 12 de la noche, sin parar. Claro, no se toman una caña y se van. No, es una caña a casa, aquí es pinta, pinta, pinta. Los pubs cierran a la una, cierran muy pronto comparado con España. O sea, que cuando España empiezas a salir de fiesta, aquí ya están cerrando. Ya están cerrando. Esta es la campana que es la visa de la última ronda. Y aquí es a la una menos cuarto de la madrugada. Cuesta alrededor de cuatro euros y poco. Bueno, no es tan mal, ¿eh? Esta es la Catedral de Santa Ana. Tiene la curiosidad de que tardó mucho en construirse, porque empezó a finales del siglo XIX y hasta 1981 no se dio por concluida la obra. Y además, tuvo el problema que durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación alemana, especialmente hubo tres bombardeos principales de la ciudad. Y en el año 41, 200 bombarderos destruyeron casi, dejaron Belfast hecha trizas. Mil personas murieron y unas 10.000 personas se quedaron sin hogar. Vamos, se destruyeron la mitad de las casas de Belfast en el 41. La catedral también fue afectada por el bombardero y tuvieron que cerrarla para poder ir restaurándola. Lo que veo es una cruz enorme. ¿Esto qué es? Es la cruz céltica más grande de la isla de Irlanda. Esa aguja es de Spire of Hope y la trajeron en 2007 para que destaque sobre el resto de edificios. Y luego también es una manera de simbolizar que nuestros pensamientos van hacia Dios. Fue hecha en Suiza y la trajeron en barco hasta Belfast y la montaron aquí. Por dentro es preciosa, pero me llama la atención que es muy austera. Es austera porque es protestante, ya que la mayoría de la población de aquí es protestante. Y aquí son protestantes, pero ¿de qué iglesia? Son anglicanos. Recuerda que el fundador de los anglicanos fue Enrique VIII, que se separó de la iglesia católica porque quería divorciarse de su mujer para poder casarse con Ana Bolena. ¿Qué diferencias hay entre la iglesia católica y la anglicana? Una principal es que ellos no aceptan los siete sacramentos y solo tienen el bautismo. Además, tampoco tienen culto a las imágenes. Si te fijas en los lados no hay prácticamente imágenes de vírgenes ni nada. Y no creen ni en la Virgen ni en los santos. Como ves, no hay confesionarios porque no creen en la confesión y ellos dicen que los pecados tienes que hablar directamente con Dios. Tampoco creen en el Papa como buque insignia, cabeza visible de la iglesia. Y una cosa muy curiosa aquí es que el celibato en los sacerdotes no es obligatorio y permiten la ordenación de las mujeres también. Mira, Sonia, ¿ves ese órgano? Sí. Es el mayor órgano de tubos de Irlanda del Norte. Es enorme, ¿eh? Sí, sí. Aguja esta que vemos desde fuera. Sí. Se mete diez metros dentro. Madre mía. Sonia, ¿ves esa colina? Sí. Se llama Cape Hill y se dice que inspiró a Jonathan Swift en los viajes de Gulliver. El escritor era de aquí y cuando veía Cape Hill decía que él veía un gigante dormido en realidad. Además, ahí en la ladera está el Castillo de Belfast. Pues vamos para allá. Muy bien. Castillo de Belfast, casi una casa señorial. Sí, más que castillo, parece casona, ¿no? Porque es reciente. Este castillo es del siglo XIX. El primer castillo estaba en el centro de Belfast y se quemó y los dueños decidieron venirse aquí a la Cape Hill para construir el castillo. ¿Quién construyó entonces este castillo? Fue el Marqués de Donegal y empezó con un presupuesto de 11.000 libras. Muchísimo, claro. Que para la época tuvieron que ser un montón de millones. El problema es que como muchas de las obras que pasan ahora también se quedó sin presupuesto y tuvo que ser el yerno el que le rescató y así pudieron terminar el castillo. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Y la colina es preciosa con toda la vegetación y vamos, el mar y la ciudad de Belfast se ven todo desde aquí. Pero es pequeñita, ¿no? Sí, son 300.000 habitantes la capital y bueno, lo que pasa es que Irlanda del Norte es 1.800.000, o sea que tampoco es... Es casi más pequeño Irlanda del Norte en población que el centro de Madrid, es increíble. Sergio, ¿tiene alguna leyenda este castillo? Decían que si había un gato blanco en los alrededores del castillo la gente estaría a salvo. Da suerte, entonces por eso estos jardines que están al lado del palacio han hecho estatuas y figuras, mosaicos de gatos. El castillo se entregó a la ciudad de Belfast en 1934 y desde entonces ha estado a disposición de un ayuntamiento, salvo la Segunda Guerra Mundial que se utilizó como base de la marina inglesa. Parece que está bastante restaurado el castillo. Sí, porque en el 78 el ayuntamiento de Belfast inició obras para reformarlo. El ayuntamiento ofrece este castillo para ceremonias civiles, bautizos, bodas... Ah, sí, para fiestas y para cosas personales. Congresos, sí. La hora está a 130 libras, que vienen a ser unos 150 euros, pero también está la posibilidad de alquilarlo por 10 horas y son 1.000 libras, que son 1.150 o 1.200 euros. ¿Y las bodas aquí son iguales que en España? La gente tiende a dar menos dinero. En España podemos estar acostumbrados a dar 150 euros, 100 euros de cubierto o regalo. Y aquí, cuando yo he preguntado a compañeros de trabajo cuánto dinero dan, dicen pues 40 libras, 50 libras para cubrir gastos. ¿Te suena esta canción? Juego de Tronos. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Cuéntame, por favor. He venido aquí a los estudios del Titanic Studios. Sí. Y aquí es donde graban la serie, todas las escenas de interiores. ¿Y por qué se escogió esta ciudad para grabar Juego de Tronos? Tiene dos ventajas, el país es pequeño, entonces para grabar localizaciones fuera, pues en menos de una hora estás en cualquier sitio de Irlanda del Norte para grabar lo que quieras. Claro. Y luego también que reciben muchas ayudas de la Unión Europea, muchas subvenciones, pues deben tener ventajas fiscales, les debe salir más barato. Esta serie es la máscara de la historia. ¿Cuánto cuesta cada capítulo de la serie? Cada capítulo pueden ser 6 millones de euros o 6 millones y medio de euros. Oye, no se puede entrar, evidentemente la gente dirá, ¿por qué no entran? Porque esto es... Hay mucho control. Esto es imposible. Casi el secreto de estado. El secreto de estado. No se puede saber lo que pasa adentro. Claro, Juego de Tronos. Están grabando ahora, entiendo, ¿no? Están ahora ya grabando episodios. Sergio, me llama la atención que cada puerta de casa tiene un color diferente. Sí, es muy curioso, porque bueno, es una media de leyenda, de que la gente después de la borrachera, para no equivocarse de casa, pues en vez de mirar el número, como son todas iguales, pues directamente van al color de la puerta. Mi casa es la de la puerta roja. Ya está, voy para allá. No me equivoco, la puerta azul. Y aquí estas casas, pues de tres habitaciones con un par de salones, pues pueden ser 180.000 o 190.000 euros. Sergio, no te he preguntado, ¿tienes pareja aquí? No, a día de hoy estoy soltero. ¿Vas a volver a vivir a Madrid? Pues aquí quiero estar unos años, dos, tres años por lo menos, para coger experiencia y tener buen currículum por si quiero volver. Y luego y en el futuro ya se verá. Bueno, Sergio, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias por todo. Y te veo en Madrid. Nos vemos, Sonia. Venga, adiós, Sergio. Disfruta mucho.